Siento pena Pena porque te quise de veras Rabia porque te di lo que nunca Imaginaste un día tener Todo el mundo a tus pies Siento lástima Porque yo sé que aún me extrañas Lo noto en tu voz las veces que me llamas Porque yo sé que sufres por él Aunque fijas ser fiel Mira, si yo te conozco bien Que me atrevería a jurar Que no duras junto a él Un fin de semana más Sin que extrañes en tu piel Todas mis caricias Yo, que te conozco bien Me atrevería a jurar Que vas a regresar Que tocarás mi puerta Yo, que te conozco a ti Me atrevería a decir Que estás arrepentida Yo, que te conozco bien Me atrevería a jurar Que vas a regresar Que tocarás mi puerta Yo, que te conozco a ti Me atrevería a decir Que estás arrepentida Yo, que te conozco bien Me atrevería a jurar Que vas a regresar Que tocarás mi puerta Yo, que te conozco bien Yo, que te conozco a ti Me atrevería a decir Que estás arrepentida Yo, que te conozco bien Me atrevería a jurar Que vas a regresar Que tocarás mi puerta Yo, que te conozco bien Yo, que te conozco a ti Me atrevería a decir Que estás arrepentida ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.